Algo flota en el aire como una demonición Sabes que tu boca es el destino de mi piel Y mi otra religión es si tanto Y a mi alguna señal me devora la esfera No calmes mi ser con el agua del mar Que lo que no hace bien solo puede hacer mal Tu boca lo sabe Gustas que tocan, gustas que arde No pidas tanto que es imposible evitar la tendencia Eres una cosa Irresistible es Y tu boca mi adicción Es si tanto Me dejará quemar Paré fuego en tu risa Oyendo el sonido de tu respirar Que lo que no hace bien solo puede hacer mal Tu boca lo sabe Gustas que tocan, gustas que arde No es culpa de nadie Gustas que tocan, gustas que arde Tu boca lo sabe Tu boca lo sabe Ven, ven a ver Ven a ver O sea que tocan, gustas que arde Tu boca lo sabe No es culpa lo sabe Que lo que no hace bien solo puede hacer mal